Muy buenas tardes, estamos en un nuevo video de quemando todo. Vamos a hablar de Danubio en este caso. Acá intentamos siempre cubrir la mayoría de los equipos. Hacemos lo que podemos porque la comunidad recién está arrancando. Nos estamos construyendo de a poquito. Estamos intentando abarcar todos los espacios. Somos pocas personas todavía, pero ya nos vamos a poner al día con todo. En Danubio acaba de firmar Mario Saralegui como entrenador del equipo de la franja. Y se hizo definitivamente el pase del jugador Mauro Zárate. Danubio, a mi entender, sacude el mercado de pase del fútbol uruguayo. Yo sé que Zárate tiene 36 años, que no viene de mostrar su mejor nivel en Brasil. Pero es un jugador completísimo. Es un jugador que también salió campeón del mundo 20 años atrás. Y es un tipo que para nada se debe despreciar en este fútbol. Te da buena pegada, te da buena técnica, te devuelve pelotas, te asiste, te hace goles. Es un jugador que te juega de segunda punta. Con los años obviamente puede retroceder unos metros más y terminar jugando de número 10 y quitando fútbol. Yo creo que si Danubio contrata un referente como Zárate y empieza a fomentar esos pibes que toda la vida acostumbró a sacar de su universidad de fútbol, de su escuelita, hacia la primera división, el rumbo del club se va a ir interesando luego de la reconstrucción que tuvo que hacer el equipo danubiano al ascender nuevamente luego de aquel año de bacle que terminó jugando en segunda división. Danubio acostumbró a sacar pibes, pibes que, bueno, a mí como hincha de Peñarol y me imagino que también a hincha de Nacional que le pasó lo mismo, de ir a jardines y saber que Danubio siempre te iba a poner algún pibe que te iba a vacunar y te iba a arruinar la tarde, siempre pasó. Y hace tiempo que Danubio no viene creando esos jugadores que o los crea, porque no voy a decir creando que no, porque Mateo Ponte, el Cepillo González, jugadores que son campeones del mundo sub-20, pero me refiero que hacía tiempo no los ponían primera. Yo no dudo que Danubio los forma y los crea todos los años. El tema es que por X motivo no terminaban jugando en primera división. Bueno, de acá a fin de año contratado Maril Saralé y como técnico viene Mauro Zárate a mi entender un fichaje rutilante para el fútbol uruguayo. Puedo decir que el mejor fichaje de Peñarol fue el Cepillo, puedo decir que el mejor fichaje de Nacional fue Carneiro. Bueno, el mejor fichaje de Danubio es Mauro Zárate y entre los tres tenemos ahí el mejor fichaje de fútbol uruguayo. Veremos cuál piensan que es ustedes. Comenten, déjenos su opinión que nos interesa, déjen el like, suscríbanse que es totalmente gratuito, activen la campanita. Quería cumplir con los hinchas de Danubio. Maril Ode técnico, ¿qué te parece el ex entrenador carbonero? ¿Le gusta al hincha de Danubio Saralé? ¿Le gusta Zárate al hincha de Danubio? Bueno, todo eso lo queremos leer en los comentarios de nuestro canal de Quemando Todos. Se vienen sorpresitas, van a aparecer los vivos de YouTube, van a aparecer más adelante, no se apuren tanto, pero relatos y comentarios de algún que otro partido. Vamos a estar cubriendo la previa de Racing Boca mañana en el Cilindro Avellaneda, en el Estadio Juan Domingo Perón. Se vienen muchas cosas esta semana, pero bueno, hoy quería cumplir con el pueblo danubiano, al cual le mando un fuerte abrazo.